¡Suena de mariachi juvenil de Colombia! 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 Cumplir Pero siga cumpliendo Hasta el año sin fin Que Dios te bendiga Y te cumplas a muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Y darte las palmas ¡Eso! Hoy vamos a tocar una canción Vamos a tejer con emoción Y vamos a decirle con amor Que nos felicitamos Y que siga cumpliendo Muchos más Que la Virgen te tiene que cuidar Que de mi parte Nadie en la vida le faltará ¡Eso! ¡Eso! Y que nos cumpla feliz, muy feliz Que seamos todos en esta reunión Y que nos cumpla feliz, muy feliz Que seamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí Pa' compartir esa gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumpla muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuida bastante Porque yo te voy para ti También te cuidaré ¡Ay, tío, no, no, no! Con toda la canción Y te deseo mucha felicidad ¡Ay, tío, no, no, no! Y te deseo mucha felicidad ¡Ay, tío, no, no! Seguimos de canciones por el día Osvenienzo Especial Que se titula Es mi madre con cariño Y dice así Por ti amor ¡Sí, señor! ¡Ay, tío, no! ¡Ay, tío, no, no! ¡Ay, tío, 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 no! Yo tengo a la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre si yo sufro Ella es la que llora cuando lloro Ella me rodea y es mi escudo Y si me equivoco Ella es mi amor Es mi madre La mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Ella es tan tierna Y hasta mi vida ilumina Solo ella está colmada de paciencia Ella es mi madre La fuente Ella me inspira Si con gusto yo le canto mis canciones Para decirle no me alcanzaría la vida Ella es la reina dueña de mis ilusiones ¡El aplauso que es bonito! ¡Aplausos! Amén Sé que quiero tanto, que me da su amor, sin condición, a mi madre querida, yo le canto la canción que guardaba dentro del corazón. Madrecita querida, es tu amor tan inmenso, como el amor de Dios, por eso madrecita, este día de tu santo, las estrellas del cielo lloran de un dolor. El canto de las aves, que murió del viento, se miró vendido, para decirle madre, que tu amor es tan grande, como el amor de Dios. Y que la abrazo sea muy bonito para ella. Seguimos de canciones, vamos con ese especial que se titula, aunque no sea el mes de mayo, con cariño. Y nos levanten con las palmas, por favor, que te escuchen a la santa, van a bailar también. Seguimos de canciones, vamos con cariño, con cariño. Y nos levanten con cariño, con cariño. Y nos levanten con cariño, con cariño, con cariño. Madrecita querida, despierdese. Hoy se quiere llenarla de mesos y de flores De amor, de mis amores y de mis alegrías No necesito que llegue el mes de mayo No quiero demostrarle Esa, mi amor, todos los días ¡Qué bonito! ¡Alla él! ¡Las marinas! ¡Ah! 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 ¡Las brindas con amor, perfumados de alegría! ¡Ah! ¡Ah! En tu corazón los pongo, herinda, madrecita mía! ¡Ah! 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 Mis sombros como el ser que agoniza en lejanía ¡Ah! 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 El corazón como el cristal, como dichosa, madre mía ¡Ah! 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 Guardamos con cariño ¡Ah! 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 En tu pecho, madrecita, limpia ¡Ah! ¡Ah! Hoy te los brindo con amor En este grandioso día ¡Ah! 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 Bueno, llegó el momento de las palabras de parte de la cumpleañera para todos los hijos y la familia ¡Ah! 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 Me quedé sin palabras Muchas gracias por acompañarme y por darme en este homenaje Que no me esperaba Muchas gracias a mis hijos, a mis hermanos, a mi papá ¡Ah! 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 ¡Maria Chico! Vienen con los modelitos y se los tuvieron en la casa ¡Excelenta, chicas! Bueno, ahora vamos con el baile del perrito Y dice, ¡Maria Chico! ¡Ale, le golpe la palma! El baile del perro, quiero baile de lado Quiero baile bajado, quiero baile pua-pua-pua-pua-pua El baile del perro, quiero baile de lado Quiero baile bajado, quiero baile pua-pua-pua-pua-pua-pua Y en mis días y en mi noche, yo me duermo, me despierto Y en mis sueños sigo temblor y te digo... Y en mis días y en mi noche, yo me duermo, me despierto Y en mis sueños sigo temblor y te digo... A ver, ¿cómo dice? ¡Ay! ¡Maria Chico! ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué bonito! De Colombia, el aplauso para ella nuevamente, por favor ¡Bien! ¡Bien! Quiero preguntarte qué canción de regalo deseas escuchar Algún tema que te guste Tenemos el camino de la vida Mátalas Bueno, vamos con esto para ti Sí, señor ¡Bien! 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 ¡Gracias!